Bueno y la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que para esta noche se produzcan chubascos dispersos producto de una débil vaguada que se ubica al norte del país. Los efectos de esta vaguada se observarán hacia las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Monteplata, Atomayor, El Ceibo, Samanal, Altagracia, La Romana, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo. Para el inicio de la semana laboral se pronostica una reducción de las lluvias en la mayoría de las provincias del país debido a que estará dominando una masa de aire con menor contenido de humedad sobre el territorio nacional, por lo tanto, no se esperan lluvias importantes.